Pa' roparme noche y día, yo sé que es la boca tuya, solo quiere con la mía Una vida sin tus besos, yo no sé cómo sería Dime ya por qué, dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué, por qué no me llamas, es que no me extrañas Dime por qué, dime por qué Dime por qué, dime por qué